Hay una historia que nos ha llamado la atención y que como muchas otras necesita ayuda, pero este en particular tiene que ver y tiene como protagonistas a siete hermanitos, siete hermanitos, que claro hasta hace algún tiempo estaban al cuidado de la abuelita por diferentes circunstancias, no de los padres sino de la abuelita, que lamentablemente perdió la vida. A partir de este hecho, el hermano mayor que tiene 18 años de edad, Fermín se llama, no quiere que su familia se desintegre, no quiere que los separen de sus hermanos por esas circunstancias. Él está pidiendo ayuda, está pidiendo trabajo, él quiere encargarse de sus hermanos que son menores, pero necesita colaboración, es decir, la familia como tal. Vamos a conocer la historia a continuación. En esta oportunidad, Notivisión llegó hasta el Distrito 4 de la Ciudad del Alto, a la zona Juana Surduy, para conocer la triste realidad que atraviesan los hermanitos a lejos. Son siete menores que quedaron solos tras la muerte de su abuelita este fin de semana. Hace un año atrás también perdieron a su mamá. Yo nomás quedé a cargo de mis hermanos, porque primeramente perdí a mi mamá, luego a mi abuelita. Es algo muy doloroso perder familiares rápidamente, así de lo nada. Fermín es el hermano mayor, él ya tiene 18 años y está dispuesto a cuidar a sus hermanos menores, ya que el sueño de su mamá y su abuelita era que siempre estén juntos, asegura, pero necesita recursos. No sabemos qué nos dirá también el dueño, pero yo quisiera una casita, un trabajo para mantener yo a mis hermanos y que no nos separen. Yo mano bien, yo los puedo criar, son mis hermanos. Somos de la misma sangre. Eso es lo que yo pido a la ciudadanía, una ayuda. En estos dos pequeños cuartos de tierra, con tres camas y un solo ropero envejecido, viven los menores. Acá mismo fue velada su mamá hace un año y en las últimas horas su abuelita, quien trabajaba vendiendo hierbas para mantenerlos. Los niños muy conscientes de su realidad no superan esa pérdida y a la vez les agobia el dolor y el temor de ser alejados. Están como cuidadores en este terreno. Cuando llegamos les habían cortado la luz eléctrica. Necesitan una casa para vivir todos juntos, ya que ahora solo se tienen el uno al otro. Vecinos de la zona consternados por esta historia piden colaboración para estos siete hermanitos huérfanos de 18, 14, 12, 8, 6, 5 y 4 años. Para que el joven que sostenga esta familia, también su vivienda, quisiera pedir al gobierno, al presidente Arce Catacora, también al presidente de Cámara de Senadores, al señor Antrónico Rodríguez también. Que le den una vivienda como ayuda al presidente Luis Arce es muy solidario. Ya entonces la coordinación con nuestra alcaldesa Eva Copa, que le den un terreno aquí en el alto o aquí en ese mismo lugar se pueden quedar. Todos están en la escuela, pero tampoco pudieron pasar clases porque no cuentan con aparatos tecnológicos, mucho menos internet para estudiar, nos comentaron. Pero sí con las ganas de salir adelante de la mano de su hermano mayor. Un gran sueño es vivir con ellos en una casa tranquilos y ya. Que no nos separen, es lo único que pido. Pese a que lo perdieron todo, aunque estos siete niños ya no tienen a su mamá ni a su abuelita, aquí se puede sentir el calor de hogar. Lo único que ellos necesitan es de nuestro apoyo para poder salir adelante y muy unidos. Granito, granito, podemos hacer mucho. Estos niños apelan a los corazones solidarios. Necesitan una casa donde vivir, ropa, víveres, muebles y un trabajo para el hermano mayor. Eso es lo mayor que yo deseo. Y con Dios yo sé que puedo, yo sé que puedo criarlos a ellos. Son mis hermanos y haré todo posible por ellos, como mi mamá y mi abuelita. Esa es la triste realidad de estos siete hermanitos que en las últimas horas quedaron solo sin la extrema pobreza. Solo con la fe puesta en sus corazones y a la espera de un milagro. Y claro, siempre esperamos que el milagro llegue, que se pueda colaborar. Lo que pide, como acaba de escuchar Fermín, que es el hermano mayor, es obviamente quien ahora se quiere hacer responsable y él siente que tiene que ser responsable de sus hermanos menores. Es un trabajo, miren, en esas circunstancias, 18 años de edad, cuando debería estar pensando en estudios, en superación, pero las circunstancias no lo permiten. Perdió hace un año a su mamá, perdió hace pocos días a la abuelita que era la que les llevaba la comida y los mantenía. Y ahora le toca a él, como acaban de escuchar, otro rol, el de cuidar a sus hermanos. Así lo quiere hacer, no quiere que se divida la familia, no quiere que se separen a los hermanos. Y por eso lo que básicamente él está pidiendo es una fuente de empleo, un trabajo para tener recursos y así poder mantener a sus hermanos. Y obviamente un techo, una vivienda, un lugar donde poder vivir. Le quiero agradecer la gentileza a Abigail, a Abigail Charcas, que ella es vecina de estos niños, que nos está colaborando para tener este contacto, obviamente con la señal de internet. Abigail, buenas noches, muchísimas gracias por permitirnos este contacto. Estamos ahí con los hermanitos y con Fermín, que es el hermano mayor. No sé si me escucha Abigail. Muy buenas noches, queridos del canal. Estamos aquí, ¿nos escucha bien? Sí, la escucho, Abigail. Muchísimas gracias, le agradezco que nos haya permitido este contacto. Muy buenas noches, estamos aquí para pedirles ayuda por estos siete hermanitos huérfanos que están quedando a cargo del hermano mayor, que tiene en realidad 18 años, así como lo pueden ver. Él necesita realmente ayuda, quiere un techo, salud para sus hermanitos, educación sobre todo. Y sobre todo, colocamos todos unas manos al pecho para poderle ayudar a estos pequeños que realmente necesitan ayuda. Necesitan desde una casa, si ustedes pueden ver, viven en una extrema pobreza, ellos necesitan ayuda, necesitan educación. Si todos los hermanos bolivianos colaboramos con estos niños, tenemos que pensar en ellos, colocarnos las manos al pecho, porque es hoy por ti, mañana por mí. Veamos a estos queridos niños que necesitan ayuda, vamos a dar paso también al hermano mayor para que pueda expresarse lo que él necesita. Seguro, seguro que sí. Gracias, Abigail. Fermín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, por favor pedirles ayuda, ¿no? Por mis hermanos, más que todo. Darme un trabajo seguro, una casita, sí. Para estar bien y vivir bien por ellos también. Fermín, a ver, más o menos tú, ¿qué has pensado? ¿De qué podías trabajar? Y te pregunto esto para que la gente que lo quiera colaborar, posiblemente alguien que quiera darte algún trabajo, pueda un poquito saber, ¿qué podrías hacer? Yo estoy operado, estoy operado de hace unos años atrás. Me operaron, tenía apéndisis y me operaron. Ahora no puedo alzar mucho pesado también. Cuando alzo pesado me duele la herida, la operación. Ahora quisiera un trabajo así de medio tiempo porque también estudio y no quisiera dejar también mis estudios. ¿Qué estás estudiando, Fermín? Estoy en el colegio, en cuarto de secundaria estoy. ¿Estás en la promoción, estás? No, en cuarto de secundaria estoy. Ah, en cuarto de secundaria, perfecto. Fermín, ¿y tus hermanitos están pudiendo estudiar o no? Sí, ellos tienen la gana de estudiar. Me dicen, quiero estudiar, hermano, haremos tareas. Me dicen, ya les digo, les enseño también algunas cosas. Hacemos tareas aquí. Pero me imagino que también necesitan, obviamente, pues, para pasar clases virtuales y ese tipo de cosas. Necesitan acceso a internet, necesitan el celular y todo eso, ¿no? Sí, no tenemos celular, solamente nos mandan tareas a través de los padres de familia. Nos dicen, esta tarea va a suceder, esta tarea, pero no tenemos el dispositivo para pasar clases. El Wi-Fi es internet. Bien, Fermín, tú no quieres dejar tus estudios, obviamente, pero quieres poder mantener a tus hermanos y por eso has solicitado trabajo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, ojalá y hacemos el llamado. No sé si Abigail me escucha. Abigail, ¿cómo se podría canalizar la ayuda que está requiriendo esta familia, la familia Alejo, los hermanos Alejo? ¿Cómo se podría canalizar? Ustedes como vecinos sabemos que están colaborando en lo que pueden, obviamente, pero ¿tendrán algún contacto? No sé si alguna cuenta. ¿Cómo la gente que los quiera ayudar, la gente que los quiera ayudar de alguna manera, ¿cómo los puede contactar, Abigail? Muy buenas noches nuevamente. Aquí están los hermanitos que necesitan ayuda. En realidad hemos tratado de coordinar aquí con los inspectores geniales. Si ustedes lo han visto, nuestra hermana Dionisio nos estaba ayudando para crear la cuenta. En realidad, el joven ya tiene una cuenta a la cual ustedes pediríamos el aporte voluntario de cada uno de los bolivianos. Aunque sea de moneda en moneda, vamos a hacer que esos pequeños tengan casa, que tengan vivienda, que tengan salud. Como ellos decían, no acceden a los flashes virtuales, ya que no tienen un dispositivo para que puedan acceder. Tenemos una cuenta, también tenemos un número de celular, el cual les podemos brindar. A ver, a ver, pásamelo, Abigail, el número de celular primero. ¿Qué número es? Ya, el número de celular, es decir, ¿tengo bien? A ver, ¿quién es tu número de celular? Mi número de celular es 62435698. 62435698. Sí. Perfecto. ¿Ese es tu número, Fermín? Sí, ese es mi número. Bien, ahí está. Se pueden contactar directamente con Fermín, por favor, las personas que puedan colaborar. Porque, obviamente, las necesidades mayores que tienen estos hermanitos es, como lo han dicho ellos mismos, un techo, una vivienda. Las condiciones, usted las está viendo, las condiciones y las ha visto en las imágenes, son muy complejas. Son, básicamente, como lo decía su vecina, Abigail, de extrema pobreza. Necesitan un espacio donde quedarse. Y, obviamente, el hermano mayor, que lo que quiere es un trabajo para poder tener recursos y poder mantener a sus hermanitos. Él está estudiando. Entonces, un trabajo de medio tiempo. Un trabajo para no abandonar sus estudios, que también es prioritario y me parece bárbaro, fantástico. Abigail, ¿qué cuenta es? A ver si me la puedes dar muy lentamente para que la anotemos. ¿De qué banco? ¿A nombre de quién? El número de cuenta está en nombre del hermanito, que es Fermín, Alan, Alejo, Karim. Es del hermano mayor. Ya el número de cuenta es 400-144-21-043, del Banco FIE. Perfecto. Reitéramelo una vez más, por favor. 400-144-21-043. Vamos a agradecer mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Tratemos también de movilizar, de concientizar a las alcaldías, a que se coloquen la mano al pecho para ayudar a esos pequeños que no tienen mamá, no tienen papá, que han quedado primero sin la mamá, luego sin la abuelita. No tienen una ayuda en educación, en salud, sino también un apoyo psicológico y un apoyo en salud también, querida alcaldía. Ojalá, ojalá se pueda todo esto, la ayuda es inmediata, evidentemente necesitan al margen de eso que es importante, el techo, el trabajo, las necesidades son enormes, acaba de verlo, desde víveres, ropa, alimentación también, obviamente, y todo eso. Entonces, cualquier colaboración va a ser importante. Se pueden comunicar, lo voy a reiterar una vez más, y lo estamos viendo ahí en pie de pantalla. Este es el número de cuenta del Banco FIE, 400-144-21-043, del Banco FIE, que está a nombre de Fermín, Fermín Alejo, que es el hermano mayor. Si usted puede aportar, por favor, va a ser importante, va a ser muy importante para ellos. Hay un celular, que es el 624-35-698, que lo vamos a poner ahí en pantalla también, con el que se puede comunicar directamente con Fermín, que ahora es quien está a cargo de sus hermanos. Y esperemos que la gente que se comunique con él, le pueda dar la buena noticia de ayuda, sobre todo en cuanto a un trabajo, una fuente laboral, que es lo que está pidiendo, una fuente laboral, algo relacionado con un espacio, una vivienda, donde puedan estar mejor los hermanitos, y obviamente, los complementos, que también son importantes en esta circunstancia, que puedan acceder a las clases virtuales, que puedan seguir con sus estudios y poder superarse. Esos son los requerimientos importantísimos que en este momento necesitan los hermanitos. Alejo, yo les quiero agradecer, haremos el seguimiento, y ojalá, ojalá, sabemos que hay mucha solidaridad, sabemos que hay mucha gente que, y bien escucha de estas historias, inmediatamente trata de colaborarlos. Colaborarlos, ojalá que sea así, no solamente personas individuales, empresas, gente que tenga la posibilidad de colaborarlos, esperemos que así lo hagan, ojalá, estaremos atentos, y esperemos en próximos días, en próximas horas, o en próximos días, tener buenas novedades, sobre todo con la fuente laboral, con la vivienda, y el otro tipo de ayuda. Las necesidades son tremendas que tienen los hermanos, pero sobre todo con un objetivo, que lo decía Fermín, de que no los separen. Él quiere mantenerlos, quiere hacerse cargo de sus hermanos, para que la familia siga junta, que no los separen, y que puedan seguir adelante con su vida a partir de estas pérdidas. Abigail, le agradezco mucho, y estaremos en contacto, y ojalá, ojalá con novedades positivas, estoy seguro que así va a ser. Sí, eso esperamos, esperamos de todo corazón, aquellos aportes voluntarios, realmente, y de alguna forma, sea de víveres, sea de dinero, toda ayuda va a ser bien recibida. También tenemos aquí al tío, en realidad, y puede dar algunas palabras, yo le presentaría aquí al tío, que va a ayudar, va a permitir también, dar a conocer la realidad de los que se viven. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor, primeramente, agradecerle a su persona y a su canal, y lo cual, es la verdad, mira, sabe que señor, en este momento nos encontramos un poquito, muy, 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 no sé, no tengo las palabras, también, ¿no? La verdad, yo quisiera pedir como tío, donde estamos apoyando, ayudando a las malas, en las malas, y también, la viviendita, por favor, yo quisiera pedir a la población general, a nivel nacional, tal vez internacional, inclusive, se ven nomás las ayudas que brindan, y entonces, por favor, pues, por esta vez, por nosotros, de que, que nos ayuden a proporcionar una vivienda, donde más. Entonces, hoy por hoy, nosotros vivimos, mi suegra vivía en alquiler, y la abuelita vivía en alquiler, y entonces, lo cual, también, en una ocasión, ya la abuela, la dueña de la casa, ya le había dicho que tenemos que desocupar. Con la ayuda de los presidentes de la zona, con los presidentes de la zona, lo han, este, lo han hablado, y luego le han dicho, ya, quedaremos otro tiempo más. Pero ya que la abuela ya ha fallecido, no sé qué va a ser de nosotros, ¿no? Y también agradecerle a la doña de Onisha, donde nos ha ayudado, y no nos ha dejado, ¿no? Y nos ha asesorado, nos está ayudando mucho también los vecinos, así. Y, bueno, pues, decirle, señor, ¿qué más? Pedirle, ¿no? Ayuda para mis sobrinos, una viviendita, por favor, es donde más necesitamos, como ya hayan visto. Que no tenemos ambiente, y las ayudas se nos van a llegar, ¿dónde vamos a acomodar también? El pedido principal es la vivienda, señor, si tú quisieras vivir. Bien, muchísimas gracias, gracias al tío también, ahí están las necesidades que tienen, y sobre todo lo que se está pidiendo es esa vivienda, se está pidiendo también el trabajo, la necesidad es enorme, y ojalá, ojalá se pueda tener una novedad. Sabemos que hay gente que ya se está comunicando con el programa, seguramente lo harán directamente también con el teléfono de Fermín, con la familia, para poder colaborar, los víveres, ropa, estos elementos que son fundamentales, son del día a día, ya en próximos días, en próximas semanas, ojalá, ojalá se tenga la novedad de que se pueda conseguir ese espacio, esa vivienda, que también la necesitan urgentemente, y el trabajo, obviamente, para poder mantener y sostener a la familia. Bien, gracias, gracias a Abigail, gracias por la comunicación, gracias a los chicos, un abrazo enorme. Fermín, estamos atentos y muchísimas gracias. Gracias, cualquier cosa, estamos en contacto, y ojalá, ya con novedades positivas de aquí en adelante. Un abrazo enorme, y mucha fuerza, chicos. Gracias a todos, muchas gracias por la apertura también, gracias. Esperamos un abrazo, ¿ya? Gracias, gracias, Abigail. Un abrazo enorme. Tremenda circunstancia, de verdad. Y lo único que esperan es, como lo decía la nota de nuestra colega Raiza, era la solidaridad y el milagro. Esperemos que se haga posible gracias a su ayuda, como siempre. Continuamos en Que no me pierdan.